Música 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 Ok, Gansuchis Gamer, yo soy Hidra, comienzo a darle este A este, Warzone Las muertes épicas del Warzone, en la primera baja Ahí vamos, poco a poco aprendiendo por este juego que ya hacemos, hacemos equipo con el Mui Si se le agrande, también los agrandeamos Y bueno, pues este es el grandísimo juego del Warzone, que se lo estamos echándonos ya, tres veces a la semana Y miren, ahí vamos operando poco a poco Bájalo, aunque logren agrandear, pero mi pareja de juego Mui, ahí está, nos echa la mano Mame, mame, todas las botas de balas deben entrar Y ahí está Y vean las más muertes, que la verdad está entretenida Ahí está, revivo a mi compañero Mui, que le da un valedor de juego Ahí está otro más, y estamos jalando a mi querido amigo el Mocona, para que se venga a jugar con nosotros En la caja del Warzone Aquí se pone interesante Porque llego de equipo a Gandayano, ¿no? Entonces Hay veces como en esta jugada que yo llego hasta disparando Todavía me apunto y ya estoy disparando, porque me estresa este juego Pero ahí está la muerte, me agrandeas La mató, pero que también te mueres, güero Ya no pudo revivir a mi compañero Pero pues la venganza estuvo ahí Y bueno, pues con la pistolita, pues no puede ser la gran cosa Igual que este tipo que hizo agrandear a mi compañero Dije, pa, no voy a vengar Y bueno, ya me quieren agrandear también Y bueno, este juego de sorpresas que toda la vida Y bueno, pues son las muertes Recopilación de muertes, ahí tenemos, vamos a ver varias La mayoría son de un servidor, pero Como este que está ahí Lo veo servido, pues dije Me lo he hecho la sopa Y bueno, pues ahí Recopilando las Armas del enemigo, y ya se dije Lo voy a ejecutar para todos ustedes La ejecución de John McLean Y ya tenemos a John McLean En Warzone Y bueno, pues esperando a ver si pronto Tenemos aquí Pero no Sabía que venía de arriba Y lo maté Así es Y bueno, trabaja más Ya estaba en el piso Y dije, pues con el Franco Para hacer desbloqueos con el Franco Ya estaba reviviendo Dije, no te vas, mijo No te vas Así es Haciendo la sección de Warzone Hay entretenidas aquí Como esta que llega a este tipo de la nada Y dije, ájale Y lo empezamos a agandallear Así es como Hacemos las bajas en Warzone Y bueno, aquí ya vamos a rodear a uno Que nos estaba atacando Él por derecha y yo Por izquierda Y abajo Y ahí festejando el equipo La baja Que lo hicimos entre los dos Eso está abajo en el equipo Definitivamente Y aquí le van a llegar por atrás a mi compa Y lo bueno que alcancé a botear Por este gandul Que llegaba por la ventana Así es Está interesante este Warzone La verdad es que cada vez me emociono Más como este Que me quería agandallar Y terminó agandallado Así es A veces no me dan ganas de hablar mucho Porque como ahorita estoy en las voces del juego Y quiero que escuchen luego el estrés Que vamos a estar en el juego Ya te vi, ya te vi Ya te vi, ya te vi Y a veces no Como por ejemplo que esta que es Que al final ya me habían matado a mi Pero ya nomás quedó un jugador Para agrandar la victoria Y ahí está Nos llevamos la victoria de Warzone Una vez más Ahí defendiendo al Cholo Y de repente me di cuenta Que llegaron por la derecha Dije, hombre ¿Cómo pasas tú a querer eso? De que te mueres, te mueres Y ahí está Y bueno, ahí vamos dos pasos Iban por mi amigo el Moi Y dije, nada, mijo Nada, te calmas O te calmo Así de fácil Y bueno, aquí igual Los ataques sorpresas Ese es como interesante Viendo Mató el de arriba Luego su compañero me amenzó Metió una granada Fíjame donde explotó la granada Sepa Dios Pero bueno Así hicimos la baja Y esto igual Quería agrandallar Llegar por atrás Pues te vas Así de simple Lo eliminamos Y este también que venía cayendo Bueno, esa es la muerte del Cholo Una victoria más Y lo ganó Ahí está Una victoria más En Guazón, muchachos Y bueno Seguimos con la acción Entre las casitas Matamos a ese Y venía a su compañero Dijimos, ah caray Y dije, no, yo me voy por armas Y bueno, aquí ya rezamos Y salía otro tipo aquí Por la ventana Era el ataque Parecía, parecía horda Parecía horda Lo bueno es que logramos Sobrevivir Y mantenernos Con la posición Estaban Estaban los pasos Y vi a este pato aquí Disparando por la ventana Dije, no hombre Te quieras mucho Voy a revivir a mi compa Y bueno Ahí está este Que nos habían dicho los Mocona Que había otro Y dije, este es mío papo Así es Esto del Guazón Tómala Cómo se emociona el Moe Estaban disparando Dije, qué huele, quién, cuál, dónde Y hasta que lo veo Dije, no, manchego Y vamos para arriba Porque si no nos van a matar Y una vez arriba Allá habían subido uno Y lo mataron Y de repente Mataron a mi compañero Dije, voy yo Y hago eso Tenía miedo que me mataran Pero dije, no, yo me arriesgo Y lo hice bien Lo hice bien Ahí está este pato Lo que no había dado cuenta yo Que eran dos equipos Uy, derecha Ya escucharon al Moe Que dijo que había derecha Otro equipo Dije, ya mi nombre Me llevo a este wey Me lo llevé Pero me mataron Desgraciadamente Y bueno Pues así es el Guazón A veces ganas A veces pierdes Son de esos juegos Que tienes que morir a fuerza No como los debates Que no hay Es muy raro que no Como en este caso Que no mueras, no Tienes que morir a fuerza Si es Guazón Estuvo buena Se estaba reviviendo Dije, no, te vas a revivir wey Y lo mataron Golpes el mismo Así es Pues ya me despido Recuerden suscribirse, darle like Y te va a la campana de notificaciones Para ver más videos como este Y nos vemos en la próxima Del Guazón Bye bye chavos Bye bye Bueno amigos, eso es todo por hoy Recuerda suscribirte, darle like Y activar la campanita de notificaciones Hasta la próxima